Buenas tardes a todos saludándolos. Hoy, este día, vino a visitarnos una amiga. No es mi amiga, 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 pero apenas nos conocimos, apenas estamos charlando. Y pues bueno, yo le brindo mi amistad y vino a visitarnos desde Los Ángeles, por allá que hay un lado. Es una persona muy famosa, que tiene millones de seguidores y ustedes la conocen mucho. La han criticado bastante, bastante, bastante como a mí, pero le ha favorecido, le ha ido bien. Y se las presento, aquí está conmigo, arrímate para acá, para que te conozcan. Ella se llama... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te hace llamar? Jenny69. Jenny69, ya la conocen por ahí muchísima gente, tiene millones de seguidores en el TikTok, en todos lados. Está muy bonita la muchacha. Vino también acá con su esposo, también, ahí está. Gracias por venir a acompañarnos. Siéntate, siéntate. Y yo la invité aquí a mi casa, me mandó un mensaje que si podía pasar a saludarnos, yo con gusto le dije, pues es un placer, ¿cómo no? Y quisimos hacer este videíto saludando a la gente, a todos ustedes, y pues muchos ya la conocen. Y le dijimos hacer un videíto para platicarles ahí, porque yo tenía ganas de juntarme con una persona que es criticada igual que yo. Y esa eres tú. Entonces, ahora sí que no es una entrevista, pero pues platícale a la gente ahí y muchos te conocen, igual como a mí por críticas y todo eso. No sé qué quieres decir tú ahí a tus fans, a la gente que todas las críticas que te han hecho, pero te han favorecido, ¿no? Sí, pues la gente siempre va a criticar. Yo siento que cuando eres una persona que tiene mucha confianza, a la gente no le gusta eso. O sea, confianza en la manera de que decimos muchas cosas, ¿sí? Sí, pues expresarnos como la forma que nos expresamos. Al natural. Y este, con el arte, a veces como que lo toman muy en serio, ¿no? Te entiendo, Ira. ¿Quieres decir más o menos que como somos unas personas al natural, hablamos a lo que sea sin editar nada, sin profesionalismo? Y ellos quieren más profesional las cosas, ¿verdad? Y por eso nos critican. Sí. Pero pues somos una persona igual que ustedes. Ustedes que están allá en casa, me imagino que mientan, hacen todo y le gritan groserías a sus hijos, les pegan, hacen un montón de cosas. Y ustedes eso no lo sacan a las redes, ¿verdad que no? ¿No? Entonces nosotros como tenemos millones de seguidores con todo respeto, sin ofender y sin presumir, este, como somos virales en las redes, pues cualquier cosita que subamos, ya sea así viral y nos atacan. Entonces yo, yo en mi manera, yo soy como tú, yo hablo natural, a mí se me salen dos, tres cosas. A veces ando enojado, a veces ando contento, pero a veces es parte del show, de mis videos que yo hago. A veces, a veces no es personaje, pero a veces ya casi, 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 casi parece personaje porque últimamente, pues muchas controversias ahí que, que Don Pepe se burló de mí. Que primero me estaba apoyando y, y pues yo tengo que defenderme. Me dicen, no hagas caso, si no hago caso, me van a pisotear todo el tiempo. Y que aquella persona te hizo esto, que te pintaron aquí, que te rayaron acá. Bueno, pues entonces me pasan un montón de cosas, pero gracias a Dios, a mí en lo personal, a mí me ha favorecido muchísimo. Y le doy gracias a todos esos que hablan de mí, porque si no hablan de mí, no estuviera donde estoy. Y yo pienso que es lo mismo contigo, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, te ha servido bastante todas las críticas, ¿no? Ajá, cuando empecé, sí me aguitaba mucho, pero ya, este, ya me acostumbré. ¿A poco sí te aguitabas? Sí. Y por eso paré de, 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 de cantar. ¿Paraste entonces? Sí. ¿Por culpa de eso? Ajá. Pero era lo que te estaba haciendo más famosa. Sí, ya sé, pero... ¿No te la vas a contar? No, en el, en el momento no. Y ahora ya, ahora ya aprendiste que las críticas son parte de... Sí, es parte del, del trabajo. Te va a ser famoso, te va a ser famosa, este, todas las críticas. Pero si hay críticas que, con todo respeto, pues somos seres humanos. A veces sí, 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 duele poquillo, ¿ah? Sí. Este, sí, a veces sí se pasan, te sacan un, un sobrenombre, te empiezan a decir esto, aquello. Y las mujeres somos más sentimentales. Sí, imagínate, un hombre puede aguantar más, ¿ah? Sí. Una mujer, imagínate, es bien difícil antes, antes casi, para preguntarte, ¿y cómo le has hecho para aguantar todo eso? Yo, yo he sabido de ti que te critican bastante. He sabido que te critican bastante, pero, eh, con todo respeto acá al marido. Es guapa, es bonita, se viste bonito, ¿qué te critican? Pues que dicen que no sé cantar, pero yo soy un entertainer. Ok, fíjate, que no sabe cantar, ¿verdad? Conoces a varios artistas que hay pegando, ¿verdad? Y saben cantar mucho. Yo miro a varios que no cantan tan bien. Sí, cantan bien, pero les hace falta como ese carácter. Les hace falta como... That presence, ¿entiendes? Para mí, artistas así de una talla, así que, digamos tú, franco evita, rey, sin bandera, todos esos, Luis Fonse, que están bien estudiados, pero tú sabes que en el regional mexicano hay mucho que canta que no canta. Pero si la gente quiere apoyar y quiere hacerlos famosos, pues se vale. Sí. Se vale, entonces, si a ti te tocó y no eres una profesión, no estudias tu escuela para cantar, ¿verdad? No. Entonces, si no eres profesional y tú quieres hacer el intento a cantar, y si la gente está allí y te has hecho famosa, pues que respeten esa manera de que tú te la ganaste la fama y es tu fama y nadie te la va a quitar. Sí. Y la gente ya te empieza a criticar porque también quieren atención, quieren que tú no subas, dos, tres mujeres que se hacen pasar por páginas falsas, amigas tuyas o gente conocida que te quieren bajar, no quieren que tú subas, pero pues ya te ha ido bien, ¿no? Sí. Así, Mérito, es la cosa. Entonces, entre más nos critiquen, yo pienso que... Más vamos a subir. Más vamos a subir. Porque tú eres ya famoso, ¿eh? Pues tú también. Ah, tú más. Oye, el TikTok puro José Torres le da, le da a José Torres. Pero yo no sé por qué hablan tan mal de ti o de tus canciones. Pues, mira, ahorita hablo con Don Pepe y todos ellos, empezaron a decir que la canción que estoy cantando, Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de dulce. Ya hasta se la sabe, para mí es un placer y me siento feliz que ya ande rondando por todos. Ya Natanuel Cano ya reaccionó, Natanuel Cano ya reaccionó y dijo que estaba chida, marca registrada, Fidel. Ya ahorita, ahorita me acaban de mandar un video donde la está cantando el baterista de... ¿De qué? De Arrebuco Arresgado, que le mando saludos a Arresgado, también me escriben ahí también. Edgardo Núñez. Edgardo Núñez, todos ya la están cantando, este Legado 7, Alex, le mando saludos a Alex. Ya la canción anda bien viral. Y ahorita saqué una que se llama La Belicona y otra que se llama Zamorra. Pochachetas, Trombones, Requinto y Tololoche. No, vienen. Esas van a pegar. Vienen. Y ahorita que estamos en el ojo de la gente, no vamos a darle con todo. Entonces, la gente nos está haciendo famosos de alguna u otra manera. Que se burlen, que porque yo dije, Duchi, oye, esto sí es mi manera de hablar. Es Versace. Y dije Versace. Y nadie se ha fijado en el Versace. Y dije Versace. También dije Louis Vuitton. Y no es Louis Vuitton. Y no han criticado eso. Se les ha pasado. Pero saqué otro corrido. También dice perfume de duche. También dije hartas palabras. Sí, pero es lo que pega, que hablemos al natural. En que los critiquen, a nosotros nos hacen más famosos. Es cierto. ¿Vas a sacar más rolas nuevas? ¿Canciones? ¿Tú qué vas a sacar? Sí, ahorita estoy enfocada en el rap. Pero a lo mejor regreso al regional mexicano. ¿Deberíamos de grabar una canción? ¿Cuál? No sé. Hay que buscar una. ¿Era que sí? Para que la gente... No, no, aquí ahorita. Vamos a sacar una canción tú y yo. Sí, puede, sí, puede. O sea, sí. Te entendí, te entendí. Ah, ok. Yo pensé que íbamos a cantar ahorita. Tengo varios duetos pendientes. Tengo duetos, la del americano. Decidí desde niño. Con Omar Ruiz. Tengo dueto. Tengo dueto con quién, macho, ¿me recuerdan? Con Nuevos Rebeldes. Le mando saludos a ellos. ¿Duelo? Con Grupo Duelo, que ya grabamos la canción. Ya la vamos a sacar. ¿Te acuerdas de Duelo? Duelo es muy famoso. Los que cantan. Y te compro también tu cuerpo de sirena. No, traen muchas canciones. Olvídame tú, borrar tu cuerpo. Ah, sí, esa sí me la sé. Son muy conocidos ellos. Traemos muchos duetos y yo creo ahorita ya no nos va a parar nada. Ahorita vamos a sacar canción, 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 corrido. Y llamémonos a la, ahorita ya no vamos a parar para nada. Y mientras estén criticándonos, mientras estén hablando de nosotros, pues por el morbo, por lo que sea, van a meterse a escuchar las canciones. Y con algo bueno que saques tú, para arriba te vas. Nomás es una cosita ahí que te empiecen a criticar más y... ¿No quieres que te critiquen más o sí? Pues no quisiera, no. Porque no me gusta leer los comentarios. Pero no los leas. Yo no leo nada. Mira, mi teléfono está cayón. Yo no leo nada. ¿Viste? Desde que llegué me has visto agarrar el teléfono. No. No lo he agarrado. No leas. Yo siempre ando en el teléfono. No, no leas. Siempre ando en el TikTok. Ok, pero si estás en el TikTok, si ves un comentario malo, pum, pásatelo. Si ves, busca otro bueno para que ese bueno te alegre y te tape ese negativo que sentiste. Si te vas a poner a leer los comentarios ahí, sí te va a doler. Ignora todo ahorita. Imagínate cuánto están hablando de TikTok a mí por segundo ahorita. Imagínate todo lo que se están burlando de mí. ¿Tú crees que yo me voy a meter a estar viendo eso? Voy a acabar bien enojado y peleando ahí con todo el mundo. Mejor ahorita juego fútbol. Me como un venadito, algo aquí, platico contigo, hago este video. Me pongo a ver una película ahorita, me tomo un traguito y se me pasa y se me olvida ya. Mañana a trabajar otra vez haciendo otros videos. A seguir generando, a seguir rolando y que... Y los comentarios hay que sigan, hay que sigan. Tu página crece cada más que te dejan comentarios. Entonces, ahí déjanos. Te vale más que nos critiquen. Las críticas siempre van a haber. ¿Sabes cuál es mi dicho más mejor de todos los que voy a decir en toda mi vida? Criticaron y juzgaron a Jesucristo. Con ti más a un loco como yo. ¿Tú crees que no nos van a juzgar? ¿Tú crees que no nos van a criticar? Si criticaron al más perfecto de todo el universo, de todo el mundo. Imagínate, a nosotros nos van a hacer garras ahí. Va a ser peor. Y yo que no sé cantar. ¿Cómo que no sabes cantar? Pues sí, sí sé cantar, pero no nací con la voz de un ángel. Pero es que no ocupas una voz de ángel. Ahorita pega el que sea. Ahorita se puede ser famoso el que sea. Y se le tiene que ir respetando. Aunque cantes feo. Si tú estás pegando y si tú sacaste una canción buena, puede pegar la canción. Pero la canción va a ser tuya y tú la sacaste. Y tú eres el que la estás cantando o que cantes feo. Pero gustó esa frase o gustó esa canción. Y va a pegar la canción. No tiene que pegar tu voz. Tiene que pegar la letra de la canción. Yo pienso, ¿no? La letra. Es un poco de los dos. Es que hay muchos que cantan feo y pegan. ¿Se me entiende? ¿Como quién? ¡Ah! ¡Echa mi la boca!